Hola, hola muchachones y muchachonas, espero que estén muy pero muy bien y juiciositos y juiciositas como siempre Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal El día de hoy continuamos en el Scrap Mechanic, compañeros y compañeras Y que deseo decirles el día de hoy, hoy les vengo a contarles como algo No vamos a hacer ningún tipo de tutorial o video en el cual está explicando algo No muchachones y muchachonas, lo que deseo es informarles que a futuro voy a traer algunas builds Donde vamos a empezar a mejorar nuestro huerto desde un nivel básico hasta un nivel muy chetado Según lo que vaya aprendiendo y también vamos a empezar a mejorar lo que son nuestros vehículos Desde un nivel muy básico hasta un nivel muy chetado hasta donde vaya de pronto teniendo el conocimiento Ya que aún me falta mucho para hacer algunas cosas perfectas Por ejemplo este carro lo hicimos ahora en el directo, muchísima gente me ayudó Muchísimas gracias muchachonas y muchachonas los que estuvieron ahí dándome ese apoyo, ese calor, ese amor, esa comprensión y ternura ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, muchas gracias Entonces esto es lo que les deseo decir, como mostrarles como automatizar un carro Como este por ejemplo que tenemos estas aspas que bajan de esta manera Esto se los voy a mostrar pero deseo explicárselos bien de como hace el proceso y porque hace este proceso Así que vamos a empezar en el nivel 1 que es un carro de los más básicos Así que los que sepan hacer carros no les va a interesar mucho ese video pero los que apenas se están iniciando Posiblemente les llame mucho la atención Y también vamos a colocar este de lo que son los taladros también Miremos como se pueden abrir Acá podemos estirarlos de frente mientras van cogiendo los materiales Y fuera de eso si hay algún material que se nos quede entre la mitad de los taladros Podemos simplemente recogerlo para que también lo tomemos Y ambas cosas funcionan perfectamente compañeros y compañeras Como les digo el día de hoy esto no es un tutorial de cómo hacer este carro Porque sería muy complicado mostrar hacerlo si de pronto no conocen un poquito del juego Ya que miren las conexiones que tiene esta bestia muchachones y muchachonas Tiene muchísima conectividad Esto lo hicimos el día de hoy entonces la idea es explicarles cómo llegar a hacer todo esto Y entender cómo funciona porque a mí me ha costado muchísimo aprenderlo He visto muchos videos en inglés me he estado asesorando poco a poco Pero al día de hoy he entendido un poquito O sea vamos más o menos en lo básico Pero todo lo que haya aprendiendo deseo como írselos compartiendo Así como les digo para llegar a tener cositas más o menos chetadas Con las cuales podamos hacernos la vida un poco más fácil en este grandioso juego Miremos por ejemplo aquí que mientras farmeé pues ya iba recolectando también los objetos O los iba farmeando Aquí los iba colocando en el carro Miremos acá de una vez ya tengo este baúlcito acá Y esto es lo que estaba farmeando Sino que me dio por decir ah voy a hacer un video para informarles esto Pues aquí se los tengo compañeros y compañeras ¿Qué más puedo hacer? Entonces este video lo voy a llamar para que no quede como clickbait Iniciando auto Cómo iniciar automatización Simplemente así Porque así vamos a arrancar las cosas En los próximos videos que van a venir Este carro por ejemplo tiene algo muy importante Que también he entendido en el juego Es que el peso del carro hace que el carro derrape Que no coja giros bien ni nada Entonces por eso le coloque dos marchas Una marcha que es para acelerarlo Miremos como sube un poquito más la velocidad Tiene una fuerza increíble este carro Este motor tiene una fuerza descomunal Y también tenemos una velocidad que es mucho más lenta Miremosla ahí que es como para poder farmear mucho más fácil Es con el mismo que le coloco el turbo Es el mismo que me ayuda Digo turbo porque siempre lo acelera más Miremos que va a una velocidad más o menos Y luego va a ir a una velocidad más lenta Miremos aquí más lenta Pero miremos aquí si lo aceleramos Pongámosle cuidado a las rayitas del suelo Miremos Se ven más o menos lenticas Pero si aceleramos el carro Con el turbito miremos que acelera un poquitín Lo cual lo llamo como la marcha de nivel 1 Porque siempre es la que utilizo yo para farmear Bueno muchachones y muchachonas Y también este es como a los carros que deseo que lleguemos Y les voy a mostrar el huerto también Esperemos un momentico y yo les voy a mostrar el huerto Bueno muchachones aquí estamos en el huerto Y podemos ver que no tengo nada sembrado Porque estaba farmeando entonces no quería que me lo destruyeran Es un huerto que está ya más o menos semi automatizado No está al 100% automatizado Pero a futuro lo traeremos Pero antes de llegar aquí les voy a mostrar también un huerto nivel 1 Huerto nivel 2 Huerto nivel 3 Este no sé que nivel sea Sino que hemos ido evolucionando Para que ustedes lo hayan teniendo también mucho más fácil De lo que lo tuve yo Porque realmente a mi me ha costado muchísimo farmeo Llegarse por acá Entonces la idea es como que ustedes Ya se centren hacia donde quieran ir Con la experiencia pues que yo les deseo transmitir Es una experiencia que no es muy grande aún Pero que espero les sirva Miremos por ejemplo ese huerto Se activa desde aquí Y activa los dos huertos Miremos acá Miremos como activa Va a mojar todos Todos los ¿Cómo se llama? Todos Todos los La tierra que hay aquí La tierra fertilizada Llamémosla así A todas les va a caer su gotica de agua Muchachones y muchachonas A todas Absolutamente todas Y luego de eso Se va a proceder a devolver Este está automatizado Hasta el momento Lo máximo que yo sé Y aquí en ese sí me faltan Todavía algunos componentes ¿Qué me falta aquí? Miren por ejemplo Que él se está devolviendo Sin botar agua Mientras que aquí Se sigue botando agua Porque aún no he sido capaz De encontrar como colocar El otro sensor Que lo apague Pero próximamente Lo vamos a hacer también Así que es para que hagan Este tipo de huertos También un huerto automatizado Que realmente nos ahorra Muchísimo trabajo Y se van a dar cuenta Cuando empecemos a hacer Los videos de Cómo hacer este tipo de huertos ¿Por qué no se los explico? Ya así de entrada también Por lo mismo La cantidad de conexiones Muchachones y muchachonas Es demasiado alta Y entonces Si se los explico así Lo más seguro Es que muchos queden en el aire Porque yo he visto videos De huertos muy buenos Pero luego los explican Y yo no entiendo nada Porque no sé Por qué funciona así el mecanismo Que es lo que deseo transmitirles Un poco de lo que he ido aprendiendo Espero muchachones Ese tipo de video Les llame la atención Les guste Se suscriban al canal Dejen su like Si fue de su agrado O un comentario Porque quizás yo no sepa todo Y diga Este sistema Sirve para que Haga esto o esto Y realmente Este equivocado Y no sirva para eso Y entonces Es mucho mejor Que ustedes me ayuden a corregir Para que de esta manera Podamos todos avanzar De una manera Mucho más efectiva Porque a mi me ha costado Muchísimo Muchísimo Y para darles una muestra Ese carro que está ahí Funciona bien Pero es muy pesado La tracción está mal Hay muchas cosas Que están muy mal En este carro todavía Pero Espero Cuando ya les muestre Ya el carro Como lo quiero tener Este sea Solo una Uno de la experiencia Y les pueda mostrar Uno mejor Para que lo tengamos presente Listo muchachones Y muchachonas Entonces me despido Aquí al frente Este vehículo Para que quede eso Como Uy miren un video Nos van a traer De un vehículo Super chetado Y entren por la Miniatura Pero realmente Lo que quiero mostrarles O decirles Es que poco a poco Vamos a ir aprendiendo Hasta que lleguemos A tener un vehículo De estas dimensiones Y pues mucho mejor Eso es lo que decía Que tenemos un vehículo Mucho mejor No siendo más Muchísimas gracias Por haber estado allí Y por dejar su like Y compartir el video Si fue de su agrado Y nos vemos en la siguiente Que estén muy bien Y chao chao